Un equipo de científicos conformado por investigadores del recinto de Golfito, junto con estudiantes del Doctorado de Ciencias de la Universidad de Costa Rica y el grupo espeleológico Antros, investigaron las cavernas de la región brunca y los murciélagos que las habitan. Esta región es conocida por poseer ecosistemas únicos en el país y los sistemas de cavernas más complejos de Costa Rica, donde habitan murciélagos que pueden formar colonias de miles de individuos. Las colonias de murciélagos son responsables de brindar nutrientes a los ecosistemas de cavernas, promoviendo la presencia de un sinfín de otros organismos. Se encargan de disminuir las poblaciones de insectos que pueden considerarse plaga o consumen frutos y néctar que beneficia la dispersión de semillas y también del polen. La doctora Gloriana Chaberry, profesora del recinto de Golfito e investigadora principal del proyecto, destacó la abundancia, diversidad e importancia de los murciélagos en las cavernas de la región brunca y junto a Estamira de Leva, estudiante del Doctorado en Ciencias, han liderado la exploración y estudio de estos ecosistemas. Chaberry señaló que uno de los objetivos de este proyecto es contribuir a la protección de los murciélagos. Queremos ver la diversidad de estas especies y ver si estas cuevas están sufriendo algún nivel de contaminación u otros problemas asociados a la influencia del ser humano que podrían estar afectando a los murciélagos. A partir de la investigación podrán determinar cuáles son las cuevas que tienen una alta diversidad de especies, especies raras o amenazadas, con el fin de hacer recomendaciones al Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE o al Sistema Nacional de Conservación, SINAC, para lograr una protección para aquellas cuevas que tienen una condición especial o particular. Se han visitado aproximadamente unas 35 cuevas hasta el momento. Ellas son Alto Laguna, Miramar de Abrojo, Ciudad Neili, Río Claro, Piedras Blancas y Uvita. Algunas de las cavernas visitadas incluyen la caverna Corredores, Emus, Gran Galería, Karma, Alma, Laguna Perdida, Los Sueños y muchas otras. Se han identificado 15 especies de murciélagos y alrededor de unos 4.500 individuos. Entre los principales resultados, la doctora Chaverri destacó el hallazgo de una cueva con una colonia bastante grande de una especie muy extraña, el murciélago nariz de espada. Ha sido la única colonia que hemos encontrado en la zona sur y esa cueva podríamos decir que debe hacerse un esfuerzo grande para protegerla porque alberga una especie muy extraña. El proyecto continuará por lo menos tres meses más. En el 2017 se espera concluir la etapa de evaluar la diversidad de especies que se encuentran en las cuevas. En los dos años siguientes se determinará el aporte de nutrientes que realizan las colonias de murciélagos a los ecosistemas que rodean las cavernas.